Yo no vivo una vida muy lujosa y llamativa, Don Kerem. Todos los periódicos siempre hacen rankings de los más ricos de Turquía y del mundo. Pero en esas listas nunca aparece mi nombre. Y es porque yo no quiero que aparezca. En resumen, si mi banco, el Banco de Moscú, financia sus proyectos de construcción, ¿podrían salir de esta crisis que los afecta? Me dijo que ojalá Don Kerem se hubiese casado conmigo. ¿Qué? Yo trataba de consolarla porque perdió a su bebé y estaba dolida. Dijo que sabía que Don Kerem estaba enamorado de mí desde el principio. ¿Puedes creerlo? Su amistad era aparente. Siempre pensó eso. ¿Qué amistad es esa, Onur? Yo te amo a ti. Solamente a ti. ¿Es tan difícil creerlo y aceptarlo? Todavía no puedes dormir. No sigas más triste, mi amor. Duerme. Así que solamente me amas a mí. Y yo te amo a ti. Te amo a ti. Te amaré solo a ti. Si no me dices que tú también voy a seguir. Yo también. ¿Tú también qué? Yo también te amo. Yo también te amo a ti. Ven, ¿estás durmiendo? Ven, ¿estás durmiendo? ¿Ya tienes todo, hija? Sí, abuela. Debe hacer frío por allá. Deberías poner muchos abrigos y chaquetas. Ya lo hice, mamá. No te preocupes. No te olvides de descargar Skype. Así hablamos por internet con la cámara. Pero no olvides la diferencia de ahora. Vamos. Querida, no te olvides de nosotras por allá. Por favor, Nimet. ¿Cómo nos podría olvidar? Ay, mi preciosa. Buen viaje. Cuídate por allá, bueno. Tú también cuídate, Aise. Aise, no olvides el puré de fruta de Umut. También saqué el yogur de Burzin. Lo dejé encima del mesón. No se preocupe, doña Fusun. Vamos, no quiero llegar tarde. Tú siéntate atrás con tu esposa. Nadir, tú siéntate adelante. Está bien. Entra si quieres, te preparo un café. No, no voy a poder. Tengo demasiado trabajo en la oficina. Está bien. No vas a seguir preocupada por lo que dijo Venus, ¿cierto? Pero tampoco pienso hablarle ahora, para que lo tengas claro. Bueno, le va a servir para que recapacite. Anda a trabajar, que te vaya bien. Igualmente. ¿Preparaste café? ¿Quieres? Claro. ¿Sabías que Don Burhan se asoció con Bin Yapi por los proyectos de Rusia? ¿En serio? Oh, me alegra mucho. Yo también. En realidad es un gran riesgo hacerlo en este momento. Pero Shereza, él te quiere mucho. Y a Don Anur. Qué bueno. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, Don Anur. Buenos días, señor. Buenos días, Nureyat. ¿Quiere que me está en su oficina? Sí, señor. ¿Quiere que le prepare su café? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Bennu? Bien. ¿Por qué? Créame, escúchame. Han pasado cosas difíciles. No es muy fácil superar todo lo que ha pasado, pero... ¿Pasó algo? Pienso que debieras hablar con Bennu o llevarla donde un psiquiatra, pero algo debes hacer. Que por favor deje de hablar tonterías. ¿Onur, de qué estás hablando? ¿Qué pasó? Bennu está atacando a Sherezaade. Le dijo cosas muy hirientes. ¿A Sherezaade? ¿Qué hizo? Bennu le dijo a Sherezaade que tú todavía estás enamorado de ella. Es una broma. ¿Se te ocurre que yo bromearía con algo así? No lo puedo creer. ¿Por qué diría algo así? Créame, una mujer no le diría una cosa semejante a su mejor amiga sin razón. Hay dos posibilidades. O Bennu se volvió loca y necesita tratamiento psiquiátrico urgentemente. O bien, tú estás haciendo algo para que Bennu piense de esa forma. Onur, ¿escuchas lo que dices? ¿Te das cuenta que me estás ofendiendo? Mira, yo solamente te estoy repitiendo lo que tu esposa le dijo a la mía, Kerem. Yo hace tiempo di vuelta esa página. Tú ganaste a Sherezaade y yo retrocedí. ¿Cómo me puedes decir algo? Llegó Don Burhan, señor. Adelante. Buen día. Buen día para usted, Don Burhan. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Oh, pero miren, por favor. Adelante, Doña Nadir. No se moleste, Juday. No es molestia. ¡Vallívar! Ah, Burzú. Las chaquetas, ¿dónde están? Enseguida las traigo. Bienvenida. Bienvenidos. Me contaron algo, Doña Nadir, que envió a Buqueda, Canadá, para un intercambio. Sí, así es. Pero no llores. Está bien. La vamos a extrañar mucho. Pero le servirá mucho de experiencia. Lo mismo le digo yo. Lo sé, pero la extrañaré. ¿Cuál quieres? Esta. Ali, café turco. Por supuesto, Don Ali Kemal. A ver, pruébatela. Así que vamos a conocer al salvador de nuestro holding. El héroe que nos rescatará de la crisis. ¿Quién es este socio misterioso al que le debemos nuestros empleos y nuestro dinero? ¿Quién será? ¿Quién será? Adelante, Don Burham. ¿Ustedes con la señorita Eda ya se conocían? Oí hablar de ella. Pero no nos conocíamos personalmente. ¿Cómo estás, hija? Muy bien. ¿Usted? Pero no llores. Lo siento, Xera, sabe. Pero ya la extraño mucho. Querida, es solo por un año. Dale mis saludos. Mi mamá te manda saludos. Gracias, igualmente. Los llamaré de nuevo. Gracias por llamar. Nos vemos. Te quedó muy bonita. Gracias. Parece hecha para ti. Están juntos de nuevo con Don Unión. Así es. Lo noté. Qué felicidad. Así son los jóvenes. No pueden estar separados, pero cuando están juntos no paran de pelear. Abuela, ¿esta no tiene las mangas muy largas? Se acortan, hija. A ver, voy a medir por su. Ustedes preparen los papeles y yo los firmo. Por supuesto. ¿Qué le parece un café? Gracias, don Onur. Pero hay mucho trabajo. Tengo que ir a la fábrica aún. Bueno, don Murhan, será para la próxima. Buenos días. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¿Pasa algo? ¿Por qué? Onur, ¿acaso no puedo venir a tu oficina a hablar contigo? Keren, por favor no sigas. No. Seguiré. Mira, yo entiendo lo que tú me dijiste. ¿Tú crees que todavía estoy interesado en estar con Sherazade, cierto? Por eso estás tan enojado con Venu. ¿Crees que soy un hombre tan desgraciado? Onur, ¿cómo podemos ser amigos si sigues pensando eso? Eso no es amistad. Keren, ¿por qué no te calmas y te sientas para que hablemos? Qué lástima. Qué pena. Me estás calumniando. Se acabó todo para mí desde el día en que Sherazade entró en tu vida como tu mujer. ¿Por qué no entiendes eso? Lo entiendo. Yo solo dije las cosas que dijo Venu. No te refugies detrás de las palabras de Venu. Sherazade ya es mi hermana desde el día que se casó contigo. ¿Lo entiendes? Es problema de Venu si ella tiene alguna duda. No es problema tuyo ni de Sherazade. ¿Está bien? Desea algo, Don Onur. Bienvenido. Lávate las manos para que comamos. ¿Por qué esa cara? No pasa nada. Tengo algo rico. ¡Déjame! ¿Por qué me gritas, Keren? Dime qué pasó. No te puedo creer. No te puedo creer. ¿Cómo puedes pensar que todavía estoy enamorado de Sherazade? ¿Cómo se te ocurre decir algo así? Venu, si sigo enamorado de ella, ¿por qué me casé contigo? Y si es así, entonces soy tan desgraciado que me casé contigo estando enamorado de la esposa de mi mejor amigo. Venu, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo? Sherazade se acostó contigo por 75 millones. ¿Qué? ¿Cómo no lo pensé antes? Sherazade consiguió 75 millones en una noche para pagar el tratamiento de Kaan. Si pagas por una noche después, no te puedes casar. No sabes qué estás diciendo. ¿Cómo que no lo sé? ¿Qué lástima? ¿Qué lástima? Me das pena. Estás tan mal que hasta calumnias a tu mejor amiga. Keren. Sherazade se acostó contigo. Confiésalo y te juro que yo lo voy a olvidar. Venu, enloqueciste. ¿No es cierto? Es verdad, no mientas. Venu, sal de ahí. No te dejaré. Explícame cómo Sherazade consiguió tanto dinero en una noche. Se acostó contigo, ¿cierto? Tú le pagaste. ¡Sal hasta un lado! Keren. Keren. Keren, no te escapes. Confiésalo, yo te voy a perdonar. Confiésalo. Venu, me das vergüenza. Me da vergüenza todo lo que has dicho. Mejor vete a ver a un psiquiatra. Pronto. Keren. Keren, dime la verdad. Keren. 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 ¡Keren! Eres un maldito, Keren. ¿Cómo lo pudiste hacer? Ya no soporto esta duda. Ayúdame. Te amo, Keren. Te amo tanto. Hola. Bienvenida. ¿Qué va a tomar? No sé. ¿Qué me recomiendas? ¿No está Mert? Está enfermo. No vino hoy. Está algo resfriado. Hola, Melek. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Esto le pasa por tomar tanto whisky? Sí, puede ser. Nunca va a aprender. ¿Le preparo un trago con Tozka? No, gracias. No quiero nada. ¿Te vas? Mejor me voy. No tengo ánimo. Saludos a Cesen. Cesen. Nos vemos. Adiós. ¿Quién está enfermo? Mert. Está resfriado. ¿Qué le sirvo? No quiero nada. Hasta luego. El mejor remedio. El mejor remedio. No quiero nada. 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 Gracias por ver el video. Estaba buenísima, gracias. ¿Por qué no me contratas? ¿No te vas a arrepentir? Como que le faltó un poco de limón, yo creo. Pero igual te la tomaste. Yo vine a mendigar tu amistad, Mert. Si quieres, me echas. Si quieres, dime que en realidad no quieres mi amistad. Pero te voy a rogar. Mert, quiero que seamos amigos. Y no solamente quiero tu amistad, también quiero tu amor. Aunque supieras que Burak terminó con Sesén. ¿Terminaron? Entonces no lo sabías. No. No, pero tampoco me importa eso. Mert. 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 No lo voy a hacer. No me nace. Bueno. Si no te nace. Está bien, la entiendo. Está sufriendo mucho. Podría aceptar cualquier cosa. Que soy mala amiga. Incluso que soy egoísta. No me enojaría. Pero no acepto eso que me dijo. Está bien. Olvídalo entonces. Ven, mi vida. Ven. Vamos, levántate. No me enojaría. 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 Música Música Perdón, Kerem Perdóname Kerem no quise decir eso, me he sentido pésimo A mí no, discúlpate con Sherazade Lo sé, perdóname ¿Me puedes soltar? Tengo que ir a trabajar Dime que me perdonas Venu Dime que me perdonas, Kerem, por favor, perdóname, por favor, Kerem, te lo ruego Cálmate, está bien, está bien, pero tienes que ir a un psiquiatra Está bien, pero primero dime que me perdones No es fácil, Venu Te lo ruego Bueno, te voy a perdonar, pero dame un poco de tiempo Dijiste tantas cosas que aún me duele Luisa, perdóname Bueno, ahora déjame Kerem Vamos al médico el lunes a primera hora Dime Buenos días, gracias No sé dónde lo puse Debe estar en mi escritorio Allá lo vemos Hoy no iré al holding Tengo que visitar las obras ¿Tú dónde estás? En mi casa Pero yo también pensaba hacerlo ¿Desayunaste? Sí, desayuné Aún no Tengo que visitar las obras Buenos días Buenos días Huele a café, qué rico Gracias El olor es más rico que el café mismo ¿Por qué te levantaste? ¿Ya estás mejor? ¿De verdad no te importa? ¿Qué? ¿Qué cosa no me importa? La separación de Burak con Cesen No me crees, ¿no es así? ¿Y qué? Yo tampoco me creería Parece como si no hubiese dormido No dormí mucho en realidad Se le nota Hoy debería aprovechar de descansar Es muy difícil Lo sabes Sé que no es de mi incumbencia Pero Está así por la situación de Benu, ¿verdad? Creo que debe darle un poco de tiempo, don Karen Todavía está viviendo el duelo Pero pronto todo estará bien No se preocupe ¿Tú siempre eres tan optimista? El mundo ya es bastante malo Hay tantos problemas en la vida No tiene sentido ser pesimista Eso solo empeora las cosas Parece Que por lo menos estamos de acuerdo Respecto de que el mundo ya es malo Pero bueno, ¿quién dijo que la vida iba a ser fácil? Claro que pasan muchas cosas malas No es que quiera compararme con usted Pero Quiero decirle que Yo también he tenido días en que he sufrido mucho Me he sentido en el fondo del abismo no sé cuántas veces Pero no hay nada que no tenga solución ¿Y eso fue producto de amores equivocados? Así es Muchos amores Y al final aprendí una cosa No es que el abismo sea tan alto como uno piensa Solamente que la soga es muy corta para subir ¿Ya decidieron la recepción? Sí, de hecho va a ser este miércoles ¿Lo van a hacer en Bin Yapi o en otro lugar? Uno No es lo van a hacer Vamos a hacerlo No olvides que ahora también es tu holding Y dos ¿Sí? Va a ser en Bin Yapi ¿Ya también estoy invitada? ¿O por qué? ¿Pero que no era mío también? Ya te pusiste engreída Tú eres engreído ¿Quiénes están invitados? Televisión Columnistas de economía Empresarios, todos ¿Tengo que ponerme muy bonita? No Tú eres bonita Venu va a ir también No seas tan rencorosa Todavía me duele Sí, lo entiendo Pero ya es suficiente No pienses más en eso Hola Buenas noches Bienvenido Hola Gracias Hola, bienvenida Buenas noches Vino todo el mundo Somos Bin Yapi ¿Qué querías? Bienvenida Bienvenida Buenas noches Hola Buenas noches ¿Estás segura? Te lo ofrezco de nuevo Prepárate, te voy a buscar No quiero ir, Kerem No insistas ¿Tienes miedo de enfrentarte a Sherazade? No ¿Entendiste? No Está bien, Iré A este paso solo te voy a ver las excepciones Sí A decir verdad Hace tiempo quería llamarte Gracias ¿Señores se sirven? Con permiso Adelante Siempre me dices lo mismo Llámame Mi amor Te presento a Azu De la revista Turkseo Es la editora Hola ¿Cómo está? Bien ¿Y tú? Muy bien, gracias No les quito más tiempo Tienen invitados Bueno, voy a estar esperando Te voy a llamar ¿Qué llamada es esa? Quiero hacer un reportaje Un reportaje Mira qué interesante ¿Onur ya bajó? Sí, señor Hace poco bajó Bueno ¿No viene? Te pido disculpas por venir No hablemos de eso esta noche, don Kerem ¿Está bien? Hola ¿Cuál es su opinión sobre la asociación de Bin Yapi Con el grupo de empresas Evliyaoglu, don Kerem? Pregúntele a don Onur Así es Hicimos un consorcio con la constructora Evliyaoglu Por las inversiones que tenemos en Rusia Melek, ¿tu hermana no llegó? Todavía no puede recuperarse Bienvenida Hola, bienvenida Gracias Hola, señorita Eda ¿Cómo está? Hola, doña Zedal Estoy muy bien, gracias Bienvenido, señores Muchas gracias Vamos, Nadir Hola Hola Bienvenido Gracias Bienvenidos, doña Nadir Gracias, hija Buenas noches ¿No se acuerda de mí, señora? Soy Eda Su hijo Ahmed y yo Sé quién eres ¿Ah, sí? Éramos amigos en la universidad con el hijo de don Burham Ah, ¿en serio? Bienvenidos, don Burham Qué bueno que vinieron Gracias, don Onur Hola, doña Nadir Muchas gracias Hola, hija Después de tantos años, ¿quién lo pensaría? ¿Qué? ¿Cómo? Que nos íbamos a encontrar aquí con don Burham y doña Nadir ¿Ustedes se conocen? Claro que sí, por supuesto Nos conocimos cuando fueron a visitar a Ahmed en Ankara ¿Cómo así? ¿Tú conocías a Ahmed? Y a ti también te conozco de allí Te lo mencioné una vez, ¿no recuerdas? Sí, algo me acuerdo, es verdad No se queden en la entrada Adelante Oh, don Burham Bienvenido Qué bien te ves, Candy Gracias, señor Se faltó la corrieta ¿Cómo estás, Melek? Hola, ¿qué? ¿Ahora tomas Rocky? No, no Es para don Burham, se lo llevo a él Bueno, nos vemos Nos vemos Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Aquí está su Rocky, don Burham Gracias, Burak Burak, querido Es solo uno, Nadir Nos cuidaremos así cuando vejitos Ojalá Pero solamente a uno Don Burak Disculpen, solo un segundo Yo sé cómo cuida Dígame Queremos hacerle algunas preguntas A don Burhan Claro, déjeme preguntarle Don Burhan Le quieren hacer unas preguntas ¿Preguntas a mí? Sí Hijo, ¿qué voy a decir yo? Don Onur ya dijo todo lo necesario ¿Cómo dice eso, don Burhan? Usted también tiene que hablar Anda ¿Qué voy a decir? Eso yo se lo tengo Don Burhan ¿Nos puede dar su opinión Sobre esta nueva sociedad? Será muy beneficioso Beneficioso para VinYapi Beneficioso para nosotros Y beneficioso para el país Eso es todo lo que puedo decir En resumen, beneficioso De verdad es muy bueno Hola Joven Venga ¿Cuáles de esos son whiskeys? Es la esposa de Don Kerem, ¿no? ¡Venu! ¡Venu! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Tráigame otro Amigos, amigos Sin fotografías Por favor, apague esa cámara Seamos respetuosos Tú no me pediste que vinieras ¡Venu! ¿Tú realmente amas a Venu, Kerem? La amaba Pero ya no lo sé ¿Todavía crees en el amor? Dímelo tú ¡Gracias!